Hola amigos, un día más en nuestro espacio de charlas de ACOM en colaboración con Radio High España desde Madrid. Contamos con la voz de Mario Noya, que Mario es el director de la revista El Medio, director de opinión de Libertad Digital, además colaborador en numerosas tertulias de radio, así que conoce bien este medio y un gran especialista en asuntos de Oriente Medio, y sobre todo, y lo más importante en este caso, pues un gran amigo de Israel en España. Bienvenido Mario. Hola Rosa, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros hoy y por el tema yo creo que, pues muy interesante, que vamos a abordar, el tema de la vacunación contra el coronavirus en Israel. Yo creo que en estos últimos días ha sido la noticia probablemente más comentada a nivel internacional y yo creo que hoy podemos desgranar un poquito, pues cuáles son los motivos que han hecho posible este éxito, la capacidad de vacunación de Israel, ¿no? O sea, ya de forma, en ejecución, tanto como en colaboración ciudadana, yo creo que son un ejemplo a seguir y probablemente deberíamos copiar muchos países este modelo. Qué interesante, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí en Israel, Rosa. Israel, de un tiempo a esta parte, se la conocía como la Startup Nation, ¿no? Por su capacidad de innovación, etcétera, y en los últimos días se la está conociendo como la Vaccine Nation, ¿no? La nación que se vacuna, ¿no? Por las cifras absolutamente espectaculares, ¿no? De la Junta de Vacunación que está consiguiendo, ¿no? Y el otro día, Yulia Edelstein, el ministro de Sanidad, de allí, de Israel, decía que le están llamando de medio mundo para decirle, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? Y decía, bueno, pues, creo que la clave está en que nos hemos preparado a tiempo, firmamos los acuerdos a tiempo y convencimos a las compañías suministradoras de la vacuna de que nuestras aseguradoras, las compañías, las mutualidades que se encargan de velar por la salud de los israelíes, iban a ponerse a vacunar enseguida. Y claro, eso para las propias farmacéuticas era una bendición tener un campo de pruebas que es un país aplicando una vacuna, ¿no? Además, un país en el que la capacidad de procesar datos y tecnológicamente darles un valor es grandísimo, ¿no? Que yo creo que en esto Israel, pues, en esa parte de Startup Nation o de innovación, pues, ha demostrado que ha conjugado, ¿no? Muy bien esos dos... Es que fíjate, Rosa, porque fuera, Startup Nation suena como futurista y como todo muy ligado a lo rompedor, a lo vanguardista, y los israelíes saben que no, que la Startup Nation está como muy, como casi todo en Israel, está muy vinculado a los hechos y a las realidades sobre el terreno. Es decir, hay muchísimas empresas innovadoras que innovan en el último lugar del NEGEP para intentar sacarle algo más de rendimiento a la escasísima agua que tienen, por ejemplo, y generan Startups volcadas en aumentar la productividad de la tierra así. Es decir, hay muchas veces que no tienen nada de espectacular, etcétera, ¿no? Bueno, pues, también igual, la innovación la aplican muchísimo en la sanidad. La sanidad, además, es un sector muy cuidado en Israel. Hay muchísimo profesional sanitario, hay muchos especialistas y creo recordar que Clalit, que es una de las compañías aseguradoras de la médica de Israel, es la principal empleadora del país, creo que tiene 45.000 empleados, ¿no? Pues imagínate, ¿no? En una situación así. Y encima en un país como Israel que está acostumbrado o que ha nacido en emergencia, en emergencia nacional, y que tiene una experiencia incomparable para movilizar los recursos. Sí, para gestionar el caos, ¿no? Exacto, exacto. No, pero además, incluso para dirigir los esfuerzos nacionales a algo, ¿no? Y de repente dicen, están en guerra, están en guerra desde el minuto uno y ahora están en guerra contra el coronavirus. Y entonces tienen una capacidad alucinante, lo llaman hoy en día los estupendos, lo llamarían la flexibility o algo así, ¿no? Para dirigir los recursos a donde se necesitan en un momento dado, ¿no? Y como tú dices, también son muy... Al que haya pisar Israel dirá, madre mía, esto es el caos. Es un caos que cuando es preciso se ordena, es un caos ordenado. Todo el mundo tiene una directiva de lo que hay que hacer y acaban produciendo eso, ¿no? Por ejemplo, en este caos ordenado que se está produciendo con la vacuna, el científico Yaní Berlich cuenta, ¿no? Lo que está sucediendo. Y lo que cuenta es que en los centros médicos que se han dispuesto en Israel, incluso unidades móviles, como habéis divulgado en un vídeo interesantísimo en ACOM, ¿no? Allí lo que está primando ahora mismo es la celeridad. Vamos a vacunar. Y si a Rosa Regía le han dado... Velocidad frente a burocracia, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, si a Rosa Regía le han dado una cita a las 12 de la mañana y resulta que a Rosa Regía, por cualquier circunstancia, se presenta en el centro donde le iban a vacunar a las 11 y resulta que tienen un hueco, no te van a hacer esperar, no te van a hacer rellenar un formulario, sino que te pinchan. Te pinchan y sales andando, ¿no? He leído que el tiempo de trámite de vacunación son 7 minutos, desde que entran a las finales. Eso es. Ellos han calculado que todo el proceso 7 minutos. Entonces, pautan todo en función de esos 7 minutos que tardan en completar una vacunación, ¿no? Y en dejar márgenes para que pueda venir más gente a vacunarse, ¿no? Incluso, o para saltar lista y tal, ¿no? Pero tienen otra cosa muy buena que es que el principio rector es, ojo, con desperdiciar una sola dosis de la vacuna. Entonces, cuando ven que van a acabar la jornada laboral o la jornada estipulada para vacunar y ven que les quedan tres dosis y no hay nadie en el centro... Hay que decir que esta dosis tiene caducidad, que es el problema más de... Exacto. Bueno, pues hay gente que está comentando testimonios directos, ¿no? Dicen, oye, mi centro médico quedaba dando dosis y salieron y había un repartidor de pinzas por ahí y le dijeron, ¿te ha vacunado? Pues pasa que te vacunamos. Y eso está generando, pues, muchísima efectividad. ¿Qué hay otra cuestión fundamental? Perdona, Mario, para una anécdota también. Yo creo que es muy bonita que la hemos comentado de esta pareja que lleva a un... Ah, buenísimo, sí. Cuéntalo para que los oyentes... Sí, no, Rosa, eso es buenísimo. Porque, bueno, es que eso, de hecho quería hablar al final, ¿no? Porque uno de los grandes, o el gran factor es el factor nacional, la cohesión nacional. ¿Cuál es el gran grito de guerra? Bueno, pero te dejo que lo dejes para el final. Eso es, eso es. Pero, vamos, la pista es, cuando dicen, I'm Israel high, que ya saben qué significa, ¿no? El pueblo de Israel vive, bueno, pues el pueblo de Israel vive y se vacuna. Y lo están, están nacionalizando el esfuerzo. Y están en una empresa nacional. Israel en esto está siendo un país pionero. De nuevo vuelve a ser el país pionero. Y esto no se puede dejar de lado, ¿no? En Israel una gran parte de sus ciudadanos son de allí porque quieren serlo. No les ha tocado ser. Han decidido ser israelíes. Por eso, los niveles de crítica que hay a las actuaciones de sus dirigentes de todo tipo, culturales, políticos, etcétera, son elevadísimas. Porque tú estás participando en un proceso de generación de la patria que tú quieres para tu pueblo milenariamente perseguido. Entonces, tienen unos niveles de exigencia altísimos. Pero también les hace tener a un espíritu de pionero y decir, venga, estamos todos en esta. Y de solidaridad. Exacto, exacto. Y de pensamiento en común y de, oye, venga, fíjate. Bueno, había otra, una periodista israelo-norteamericana del Jerusalem Post que ha publicado un artículo muy interesante con nueve razones por las cuales Israel está yendo también en el proceso de vacunación. O sea, ella dice que a veces en Israel se ha observado a Estados Unidos y les ha dicho, ojalá seamos algún día como nuestro país amigo, nuestro gran aliado, un país tan próspero, tan potente, tan fuerte y tal. Y de repente los israelíes están diciendo, bueno, no es solo esta vez, pero están viendo que tienen motivos para decir, pues la verdad es que me conformo con ser israelí. Es más, hay norteamericanos que están diciendo, coño, qué bien se está en Israel pese a todos los problemas porque tienen más vacunas que nosotros, ¿no? Y por este año las cifras son altísimas de nuevas nacionalidades en Israel, creo que más de 190.000 hasta el momento de todos los lugares del mundo. Obviamente de Europa hay muchos por razones obvias de antisemitismo, pero desde Estados Unidos también, incluso por el propio coronavirus, ¿no? La dificultad que ha generado el coronavirus en muchas ciudades, pues ha sido una motivación para algunos judíos que tenían esa inquietud. Imagínate en Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York, que ha sido especialmente golpeada por el coronavirus. Entonces hay muchísimos judíos norteamericanos que están diciendo, nego, Israel. Pero Israel, porque ahí sí que están volviendo a demostrar que con los hechos sostienen sus eslóganes. Y cuando dicen que lo más importante para ellos es la vida y no dejar a nadie atrás, etc., de repente activan todos los mecanismos de su país para hacer eso. Hay un dato que les está teniendo muy en cuenta. En Estados Unidos, en Israel, también han muerto, o sea, el coronavirus se ha cebado con los mayores, ¿no? El 92% de las muertes o de los muertos, de los fallecidos, tenían 60 o más años, ¿no? Y el 74, el 75% de la gente que estaba en condición crítica, ¿no? Bien, bueno, pues uno de los empeños de Israel de no dejamos a nadie atrás, aplicado a la lucha contra el coronavirus, ha sido que no solo han sido muy rápidos en administrar la vacuna, sino que a la hora de hacer test y de investigar y de analizar el coronavirus, se volcaron los geriátricos en las residencias de la tercera edad, etc., ¿no? Hicieron pruebas enseguida allí, ¿no? Y eso ha producido que Israel sea probablemente el único país del mundo donde el zarpazo del coronavirus ha sido inferior en las residencias geriátricas que fuera, ¿no? Eso es muy interesante. Ahí, y en general en el país, creo que es de las cifras más bajas del mundo. Sí, claro. ¿No lo recordas? 370 por millón. Bueno, hay un dato muy interesante. Estas nuevas razones que dan el Jerusalem Post, que dan Mayan, Jafe y Jafe Hossman. Ella decía, en Israel rige la sanidad universal, pero es verdad que se hace mediante aseguradoras. O sea, compañías gestoras, o sea, es una gestora. Sí, son seguros médicos, por decirlo así, ¿no? Cuatro seguros médicos. Pero lo interesantísimo es que, primero, tienen un alto grado de aprobación y de confianza ciudadana. Daban una muestra comparativa en el Jerusalem Post, o sea, si el 62% de los encuestados decían que no se fiaban del primer ministro, el 90% se fiaban de su compañía médica. Y, además, no suelen cambiar de compañía. Y eso que solo hay cuatro. No suelen cambiar de compañía los israelíes, de mutuosanitaria, ¿no? ¿Y qué sucede, además? Que las mutuosanitarias israelíes están muy centradas en la prevención. Y el público español, de cierta edad, reconocerá esto, que a veces echamos de menos ahora en España. El médico es como los que eran los médicos de cabecera antes, que te conocían por completo y sabían cómo ibas y cómo no. Con lo cual, en esta circunstancia, han estado muy activos. Y desde el minuto uno han hecho mucha política de prevención. Y el médico de cabecera llamaba a su paciente octogenaria y le decía, oye, Gittel, ¿te has vacunado? Pásate que de verdad que te interesa. Ese tipo de cuestiones se han cuidado muchísimo en esta epidemia, en esta pandemia global. Y hasta teniendo consecuencias. Otra consecuencia es que en Israel ha habido muy pocos casos no detectados. Precisamente por eso. Porque está todo el mundo muy conectado a la cuestión sanitaria. Hay otra cuestión relevante a todo esto. Imagínate todo esto para las farmacéuticas. Y como tú has dicho al principio, en Israel saben usar muy bien el Big Data, etc. ¿Qué han hecho todas las compañías, todos los que están haciendo el esfuerzo del vacunador? Tener en permanente, suministrar información de primerísimo, o sea, la información de última hora, a las autoridades sanitarias. Preservando la intimidad de los pacientes, evidentemente. Pero saben en todo momento, tienen un... Están actualizando de forma... Rastreo constante de cómo es el proceso de vacunación. De cuál... Si se están produciendo efectos o no, etc. Eso lo tienen... Lo tienen muy bien gestionado. Lo tienen muy bien... Ellos mismos saben cómo repartir esa información. Y las autoridades están en perpetuo contacto y conocimiento de todo esto. Y las compañías también lo saben. Con lo cual, se está generando un círculo virtuoso que redunda en beneficio de todos. Bueno, de hecho, el cálculo es que la estrategia que están siguiendo de confinamientos van por el tercer confinamiento nacional. Y vacunación está pensada para que deje de haber muertos en el mes de marzo. Otra cosa muy importante de Israel que saben que cometen errores. Y asumen que cometen errores. Pero no se pasan la vida tirándose los trastos unos a otros y mira que se tiran los trastos los unos a los otros en Israel. Pero sí que aprenden. Aprenden las lecciones. Es decir, a ver, ¿qué hemos hecho mal? ¿Este confinamiento por qué ha fallado? ¿Aquí por qué nos ha ido bien? Esto que decíamos que podía funcionar, ¿por qué no ha funcionado? Y de repente aprenden mucho sobre el terreno. Que esa es otra cuestión que vuelve a relacionar. Los éxitos de Israel se deben por algo. No son un milagro. No son un milagro, ¿no? Y las startups, el 95% de ellas fracasan. Pero eso no es un fracaso, sino que, de hecho, refuerza la creatividad del que está detrás de todas ellas. Y esto es una cuestión cultural. Hay países donde el fracaso está penalizado. ¿Cómo? Con el ridículo. La gente se ríe. Ah, mira, has hecho una empresa y te ha ido mal, has fracasado, etc. En Israel, no. En Israel te dicen, ay, ¿y cuántas empresas has fundado? 25. O proyectos. Entonces ven que eres un tipo interesante, inquieto, que busca, que intenta buscar soluciones y aplicaciones en beneficio de la sociedad. Y eso lo tienen, eso, de hecho, digo, es un motivo de interés, incluso de satisfacción, no de oprobio. Y esto, vale, imagínate de qué manera es útil en una situación de pandemia como la que estamos viendo, ¿no? Me parece interesantísimo. Y probablemente también es mucho de estrategia de guerra que en el fondo viven de forma constante, ¿no? En el que uno, las circunstancias que le vienen de frente las tiene que evaluar en el terreno y sobre el terreno tomar decisiones. Y yo creo que eso es también pues que en la ciudadanía, porque ya no es solo los gobiernos, sino que la ciudadanía también entiende y comprende esta forma de ejecutar, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, pues de España nos cuesta mucho a la ciudadanía entender a veces cambios y no colaboramos también muchas veces, ¿no? Que yo creo que eso también... A ver lo bueno que tiene más ahí en eso Israel, que es un país muy igualitario en ese sentido, Es decir, el primer ministro no te habla de oídas del servicio militar hasta en primera línea. Si todo el mundo está en lo mismo, las guerras las libran la nación entera y entonces es mucho más fácil estar implicado y sentirte parte integral de un esfuerzo bélico o sanitario. Y entiende muy bien también la planificación y la prevención, ¿no? Exacto. Yo creo que en este caso de la pandemia son dos factores muy importantes para combatirlo. Y entiende muy bien cuando toca hacer piña, por mucho que te estés tirando los trastos a la cabeza, etcétera, ¿no? Y luego hay otro... Los esfuerzos de comunicación que hablábamos al principio. En Israel, como en todo el mundo, en un primer momento hubo muchísimo escepticismo frente a las vacunas. Y luego hay comunidades como la Jaredí, como las árabes, que tenían más prevenciones aún. Bueno, pues han redoblado los esfuerzos de comunicación en Israel a este respecto. Y, por ejemplo, y hablando del sector Jaredí, ha habido un gran contacto con el de las autoridades rabínicas para asegurar que todo el conocimiento disponible se comunicaba de una manera clara y que ellos vieran la situación de gran urgencia que había en esto, ¿no? En un primer momento, en la primera oleada, recuerda que hubo unas críticas increíbles y que se andaba en la división entre laicos y religiosos porque decían que la población de Jaredí no estaba cumpliendo con sus obligaciones y desde la comunidad de Jaredí se dijo, bueno, es que tampoco se ha hecho un esfuerzo por llegar a una comunidad que sabéis perfectamente que no accede a la televisión, los teléfonos móviles que utilizan son primarios deliberadamente, etc. No habéis hecho un esfuerzo por alcanzarnos, decían. Y esa crítica la hacían, ojo, no se la hacían solo a los laicos, se la hacían a los religiosos del gobierno, decían, bueno, vamos a ver, ¿para qué estáis ahí? Sabéis que somos una comunidad singular porque vosotros no habéis hecho todo lo posible para vencer esa singularidad o para tener en cuenta esa singularidad y hacernos llegar los mensajes que nos queréis hacer llegar. Y en ese momento volvieron a, se sometieron a cómo ver... Sí, ha tenido una repercusión bastante positiva también en Estados Unidos, ¿no? Porque esas comunidades se han podido ver reflejado en Israel también, pues ese acatamiento que inicialmente fue menor y han podido comprender que... Exacto. De manera religiosa que había una necesidad imperante. Pero fíjate, Rosa, que antes nos has dicho, bueno, si quieres vamos a contar eso, o lo que estamos hablando todo el rato, el sentido de comunidad nacional que siguen teniendo ahí, quien en Europa, por desgracia, cada vez es menos incluso comprendido, a veces, hay algunos que ni siquiera dicen, ¿de quién me están hablando? Y resulta que ahí sí, hay un texto muy bonito que ha publicado Daniel Gordis en Bloomberg que se llama El milagro de la vacunación. Daniel Gordis es un intelectual brillantísimo, un intelectual israelí brillantísimo, de origen norteamericano que decidió convertirse en ciudadano israelí lo que decía antes. Fijaos, qué paradójico, ¿no? Alguien que es ciudadano de la gran potencia del país más importante del mundo y dice, bueno, me decido trasladar a uno de los países más conflictivos del mundo, bien pequeñito, asediado por todo, pero voy a complicar la vida. Pero él dijo, es que soy judío y creo que es lo que tengo que hacer. Y tiene una serie de libros interesantísimos. Sobre su experiencia a este respecto. Bueno, pues ahora he publicado un artículo en Bloomberg que se llama El milagro de la vacunación y él dice que, bueno, que Israel ahora ya es muy distinto al de los años 40, al de la década de la fundación del Estado moderno, pero que ha vuelto gracias a la vacuna ese gran espíritu de gran familia, ese espíritu de comunidad que hizo posible que el pueblo judío se asentara de nuevo y gobernar a su tierra, ¿bien? Y te cuenta, por ejemplo, la anécdota que querías contar tú. Y él dice que tiene unos vecinos de avanzada edad que tenían difícil ir al centro donde estaban convocados para que se les pusiera la vacuna. Entonces, les conducen allí. No sé si lo es el propio Gordis o un amigo de Gordis. Gordis es una persona que está en el umbral de poder recibir la vacuna. Sabéis que en Israel los primeros han sido el personal médico y los mayores de 60 años. Gordis debe de tener 59 o 58 o su amigo el protagonista porque ahora no recuerdo si es el propio Gordis o un amigo. Entonces, él cuenta que estos amigos conducen a la pareja de ancianitos al centro de la vacunación y como es en Jerusalén, pues sí va a haber problemas de tráfico y la mujer de este hombre le dice espérate, salgo yo, les acompaño, espero a que los pinchen y los traigo en vuelta. Y el otro se queda en el coche, bueno, pues ya sabéis el tráfico infernal que hay en la capital de Israel. Entonces, le llama y le dice oye, que pases, que aparca el coche y apárcalo ahora sí, que pases que nos van a vacunar. Y él le dice pero bueno, tú le has explicado a la enfermera que no estamos en el rango de edad para que nos vacunen y la respuesta que da es preciosa, ¿no? Y dice, sí, sí, se lo he dicho y la enfermera ha dicho ustedes están cuidando de unos ancianos así que ustedes se merecen ser vacunados, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo que decimos, ¿no? A ese espíritu que tiene muy enraizado la situación israelí de estamos todos juntos, no dejamos nunca a nadie atrás, y somos el pueblo que brinda diciéndole jaín, ¿no? Es decir, por la vida. Y lo están materializando, o sea, lo bonito de este tipo de cuentos es que no son cuentos sino que son hechos reales, ¿no? No es una película para llorar en casa o para sentirte muy bueno mientras estás ahí tocados del ombligo en tu sofá, sino que es un país que sabe perfectamente que la solidaridad cuesta y que el apoyo y los socorros mutuos exigen esfuerzos y sacrificios y esto lo están demostrando y hace que ellos se sientan muy orgullosos. Tiene otro momento muy interesante, Gordis ahí, que dice que cuando fue al centro de vacunación se esperaba la algarabía también muy típica de las reuniones de israelíes que están todavía hablando en alto, etcétera, dice y vi como cierto recogimiento y cierto reconocimiento de gratitud por estar en este país que consigue este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que en una pandemia que ha paralizado al mundo y que aún tiene al mundo viendo cómo superar la tajarda, etcétera, nosotros estamos en primera línea y estamos vacunando ya más que nadie, ¿no? Y estamos intentando ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Entonces eso es muy bonito eso que dice, tiene otro detalle muy bonito. Cuando Gordis va a su centro de vacunación, Gordis es ya abuelo, ve que el personal que hay ahí pregunta constantemente que si necesitan más libros infantiles y él dice ¿pero qué disparate es este, no? Estoy viniendo a vacunarme a una hora tardía, no sé si está diciendo de la noche o de avanzada la tarde, dice que aquí todos somos mayores de edad, somos muy adultos, tenemos más de 60 años. ¿Y esto qué viene? Y viene a que el que puso en marcha eso sabía que buena parte de los pacientes eran abuelos que llevan meses sin ver a sus nietos y que se están vacunando para poder ver a sus nietos con algún tipo de seguridad, ¿no? Y que a ellos les haría una ilusión especial poder pues eso, tener un librito infantil o algo a su disposición. Ese tipo de cosas. Ya digo, cuando las ves en una película o cuando las ves en un relatito pones que gente más, estamos hablando de Israel, el país cercado, el país demonizado. Los israelófobos no descansan y ya habéis visto que siguen diciendo ah, bueno, si ellos se vacunan pero a los palestinos no. Es increíble, ¿no? Los sinvergüenzas que pueden ser los... Y los sinvergüenzas que son los medios de comunicación que les compra la noticia por más parte también porque muchas veces que dan cabida a este tipo de bulos y a este tipo de mentiras que es rabísima. Facilísimamente desmontables. Sí, pero que tiene la narrativa... Es más, se ha hecho viral, ¿no? Nunca mejor dicho, esa información del Guardian, ¿no? Del Guardian británico esta semana de los israelíes están vacunando a los colonos pero no vacunan a los palestinos. Sí, sí, los españoles... En el decimotercer párrafo ellos mismos cuentan que la autoridad palestina fue la que dijo no queremos nada, no queremos nada de Israel y la que suspendió de todo tipo de coordinación, etcétera, ¿no? En fin, es todo deplorable, ¿no? Y cómo incluso dejan de lado el hecho que además provocó controversia en Israel de que el vacunado el que hacía el número el millón el número un millón de vacunados en Israel fue un árabe y Benjamín Netanyahu acudió a su aldea árabe a felicitarle y resulta que era un convicto que había que había sido condenado creo recordar por asesinar y tal, entonces hubo ahí cierta controversia pero lo que queda clarísimo es que Israel no está haciendo distingos entre sus ciudadanos a la hora de poner vacunas. Alguien decía Gilel Gilel Noyer el de UN Watch ¿no? El corajudo activista verdaderamente por los derechos humanos estaba criticando a alguien que decía esto de Israel está pasando vacunas a Judí Samaria a los territorios y está ignorando a los colonos y dice bueno, si Estados Unidos está haciendo lo mismo está llevando vacunas a Alaska y no se para en Canadá ¿no? En fin pero ya les digo anímense a leer No, y dinero para financiar el terrorismo deja más y Ah, bueno, claro, no. Para comprar vacunas todavía no, o para gestionar centros de... Esto se ha vuelto a ver que no es una cuestión de dinero Israel cuando cuando surgió el problema global lo primero que hizo fue activar su coordinación con la autoridad palestina formar a los médicos palestinos procurar les kits de detección y no sé si recordará Rosa que jamás se llegó a quejar porque Israel no les ayudaba y decía es la locura absoluta ¿no? En fin a mí me gustaría lo dicho que la gente lea hay mucho ya por eso no estamos descubriendo el universo se está publicando mucho estos días sobre el que está haciendo Israel para para hacerlo también me gustaría que se leyera y sobre todo que se que se viera que se puede aprender porque eso es algo también que hace Israel muchísimo Israel bebe de donde considera que pueda beber es decir es un país muy abierto a la innovación a asumir ideas de los demás y a adaptarlas a su realidad pues si los demás hiciéramos lo mismo nos iría bastante bien ¿no? y pese a todos los problemas que tienen hay un libro nuevo ahora escrito por Michael Dixon y Naomi Baum que se llama Is Is Resilience la resiliencia famosa ¿no? bueno pues Israel lo demuestra también cada dos por tres con toda la que le está cayendo le da igual y si tiene que dedicar recursos a a poner freno a una pandemia los pone aunque le estén cayendo chuzas de punta aunque Irán le amenace con la aniquilación aunque no tengan gobierno aunque se tiren los trastos vuelvan a tener elecciones exactísimo aunque vuelvan a tener elecciones ahí sí que sí que saben distinguir qué es una amenaza real qué es un peligro presente qué es lo saben distinguir qué es lo urgente de lo importante lo que no puede diferirse un segundo más etcétera ¿no? y ese sentido de patriotismo yo creo que es tan positivo y que haría tanto bien a tanto país que ojalá alguna vez ya se quite tanto estupendo la la venta que se pone en los ojos cada vez que toca hablar de la virtud del estado de los judíos ¿no? pues si quieres el próximo día podemos tocar alguno de estos temas además como tú eres un gran especialista en libros pues probablemente le puedes dar a nuestros oyentes muchísimos datos libros referencias para que también pues ellos mismos puedan adquirir este conocimiento y comprar libros que es muy importante también perfectísimo mientras que se vayan que se vaya la gente pues que no solo hay que leer de las redes sociales es lo que quiero decir bueno pero que lean lo que publica Com que hace un esfuerzo bastante notable y que y que con muy pocos recursos humanos hace mucho y llega a mucho o intenta que llega a mucho y en revistas como como la nuestra nuestra modesta revista del medio que hace lo que puede para precisamente contrarrestar en la luz de desinformación estúpida muchas veces diles a nuestros oyentes vuestra página web para que también se puedan meter y leer vuestros artículos que son interesantísimos es elmedio elmed.io revista del medio y ya les digo está muy 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 pensada revista en español sobre el medio que hay pocas que hay poca y revistas en español sobre el medio y que tengan como eje decir la libertad es lo que prima y hacer un canto a las sociedades abiertas y a llamar también precisamente a a a que ojalá llegue el día en que esa región disfrute ¿no? de las libertades de las seguridades y del bienestar que disfrutamos en un país como España pues imagínate eso sí que por desgracia somos únicos exacto casi únicos no voy a decir únicos para que nadie se ofenda pero seguramente muy muy pocos bueno Mario pues muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que nos has contado por este resumen de la situación actual en Israel con la vacuna podemos probablemente dentro de un tiempo actualizar y seguro que tenemos un montón de sorpresas y novedades de todo lo que han ido aprendiendo a lo que también podemos acoger en los otros países y poder copiar en el sentido positivo estas iniciativas y sobre otros temas como hemos hablado que que puedan ser interesantes para nuestros oyentes pues te has invitado esta es tu casa cuando quieras a estar con nosotros a vuestra disposición gracias Mario muchas gracias a vosotros a otro día